Un año más, la Asociación Nuevo Futuro de Navarra ha abierto su puerta a Mercadillo Solidario. Estamos con Ana Otamendi, que es la responsable de la Asociación Nuevo Futuro. El objetivo de recaudar fondos es buscar ayuda para seguir desarrollando proyectos en favor de la infancia y la juventud aquí en Navarra, en concreto con toda una línea que hemos abierto en los últimos años de activación juvenil. Son una serie de proyectos destinados a jóvenes de entre 16 y 25 años, que hemos lanzado en el último año y medio, donde lo que se les hace es ofrecer un itinerario que incluye formación, trabajo, pequeñas semanas remuneradas de primeras experiencias laborales y voluntariado, experiencias de voluntariado. En concreto aquí vamos a estar cinco días, desde hoy hasta el próximo lunes, aquí en la antigua imprenta Zunzaren, en los dos espacios. Tanto en esta zona de aquí, donde la gente puede encontrar complementos, algo de ropa, artículos del hogar, de decoración, un poco variado, por así decir. Y en el otro lado, en la parte de la calle Mayor, donde pueden encontrar libros, juguetes, ropa más para todos los públicos, ropa infantil y, bueno, sobre todo, gran cantidad de libros de segunda mano. ¿Una persona que quiera colaborar, a dónde tiene que dirigirse? Bueno, si está aquí en este y quiere colaborar estos días, que se venga aquí al mercadillo, que pregunte por nosotros y, bueno, pues hay muchas maneras de colaborar. La parte económica, pero también si quiere echar un rato y echar una mano a algún ratico, que pregunte por nosotros. Si quiere informarse o a futuro, que visite la página web www.nuevo-futuro.org o que llame al 948-1985-03 y le informaremos de los proyectos que tenemos y de las maneras que tiene para colaborar con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.